¿Qué es el Mundial de Club? Es una oportunidad de darle felicidad y de acabar bien lo que ha sido una temporada fantástica el año pasado y un nuevo impulso para esta temporada donde tenemos mucho recto que conseguir. La pregunta que hago es esta. ¿El problema qué es Vinichus? ¿Los compañeros de Vinichus? ¿Cuál es el problema? ¿Defenderse? ¿Vinichus tiene que defenderse de qué? ¿Los compañeros tienen que defenderse de qué? ¿De qué? No sé. Aquí parece que el problema es Vinichus. El problema es lo que pasa alrededor de Vinichus. Y punto. Es un problema del fútbol español. Y yo que soy parte del fútbol español creo que es un problema que tenemos que resolver. Porque parece que Vinichus es el culpable. Vinichus es la víctima de algo que yo no entiendo. A la Liga es un equipo que tiene una gran historia. Una de las historias más importantes del fútbol mundial. Ha ganado muchos títulos. Tiene una gran historia. Tiene experiencia en estas competiciones. Porque ha jugado muchas veces en este mundial. Es un equipo que tiene una buena organización. Con jugadores que son hábiles. Rápido. Enfrente. Entonces va a ser un partido igualado. Competido. Ellos tienen creo la misma gana que tenemos nosotros de ganar esta competición. Este título. Como todos los equipos que están involucrados. Tenemos mucho respeto de ellos. Y sobre todo de un club que tiene una historia muy grande y muy importante en el fútbol africano. Los tres están en la lista. Porque significa que hemos puesto a ellos en la lista. Porque pensamos que puedan recuperar para el partido de sábado. Entonces vamos a ver. Hemos preferido dejarlo en Madrid para acertar el tratamiento más necesario. Si están bien, volverán el jueves para el partido del sábado. Un club que tiene una historia así grande. Obviamente tiene aficionados que están muy cerca del equipo. Yo creo que el estadio mañana está lleno de gente, de aficionados. Va a ser un partido entretenido. Creo que también tenemos a muchos aficionados de Real Madrid aquí en Marruecos. Entonces yo creo que todos los aficionados van a disfrutar de un buen partido de fútbol, competido. Con la gana de cada equipo de llegar a jugar la final. Sí, yo creo que el Mundial está bien organizado. El país también nos ha mostrado todo su cariño. Creo que las instalaciones están bien. El estadio del Chespe es muy bonito aquí en Rabat. Tenemos un buen tiempo. Estamos bien. Estamos encantados de estar aquí. Estaremos aquí una semana. Y ojalá se puede volver a Madrid con el título. Sí, sí, esto lo sabemos muy bien. Aquí hay muchos aficionados. Estamos encantados de jugar aquí por este aficionado. Ojalá puede salir todo bien. Creo que Madrid, como en Marruecos, en muchos sitios tenemos muchas aficiones. Esto nos da gana, ilusión de competir como siempre en todos los partidos. La exigencia es muy alta. Como he dicho, tenemos que evaluar bien lo que está pasando, lo que ha pasado. Yo sigo pensando que el equipo está creciendo. También hemos tenido una derrota que nos ha dolido. Pero los señales que tengo es que el equipo está creciendo, está mejorando. Y que llegaremos a este momento de la temporada, que es un título muy importante. En una buena condición física. También hemos tenido lesiones que no somos el único equipo que tiene lesiones en este periodo. Porque es un calendario terrible. Y tenemos dentro del equipo la confianza que lo vamos a hacer bien también esta temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!